Como que Aljo estaba todavía moviendo, estaba un poco sorprendido por el stoppage ¡Se murió! Hola amantes de las artes, me salen de mixta, soy Sergio González El oso nuevamente con ustedes Y nada, vamos a hablar de Bueno, la situación difícil que esté Aljamán Sterling Para mí está más que ¡Oh bueno! Pero vamos a invitarte en primer lugar a que te suscribas, compartas y comentes Que sería de gran ayuda para el canal Y yendo ya claro y pelado, Aljamán Sterling está en muy mala posición Luego de tenerlo todo en las manos Para nadie es un secreto Que la fanaticada no le ha perdonado mucho Lo que pasó con su primera pelea con Peter Jan Al final fue mala de Jan Pero hay ciertos códigos, verdad, de honorabilidad Que para algunos son obsoletos y para otros lo llevan muy a rajatabla Pero creo que a unanimidad pudiera decir que Aljamán Sterling es o fue el campeón menos popular de esta generación No se le dio el respeto que ameritaba Al final fue, verdad, picando piedra y haciendo su trabajo defendiendo de manera contundente Pero aún así se le ponía en duda contra quienes peleaba Porque por ejemplo con TJ Dillashop venía de un retiro y parecía un lego al final Incluso totalmente lesionado por lo menos eso dijo Con la primera, la segunda pelea con Peter Jan Peter Jan para muchos ganó esa pelea Y no fue una pelea tan lucida como la primera Y a eso le agregas que la última victoria O la más grande victoria fue contra un Henry Cejudo Que vino de casi más de dos años de inactividad Y para algunos, que fue mi situación Lo vi una excelente defensa contra un tipo tan establecido como Cejudo Pero a otros esto no le caló bien Y ahora de que se vio tan mal contra Sugar O'Malley Que tal vez hubiera sido otro peleador Y bueno, lo chancean Pero no se vio muy bien contra alguien Que para muchos no merecía estar ahí Dio un primer round que pudiéramos obsequiárselo Porque fue muy cerrado Pero no digamos que no entró en estrategia Porque es muy fácil tú decirlo aquí sentado viviendo una cerveza Pero pudo ser más agresivo con los derribos Tomando en consideración que es un peleador bastante Busca mucho el derribo Y en el primer round esto no pasó Nunca lo intentó Cuando lo intentó fue al final del round Y no fue un derribo Si no lo pegó del clinch Y tuvo cierto éxito Lo cual te dice a ti Que si lo hubiera intentado de manera más consecutiva Tal vez hubiera conseguido ya el derribo En el primer round Y el mismo Sean O'Malley había establecido De que duró un par de semanas Sin luchar por una lesión O sea que al final hubiera presionado un poquito más Y la historia hubiera sido diferente Y ya vimos entonces lo que pasó En el segundo round Más que por su derrota No, esas son cosas que pasan Pero sí entiendo que está un poco Incómodo En una situación incómoda Tomando en consideración Las aspiraciones a la que tenía Quería subir a las 145 libras Ya la gente no va a tener ese hype De verlo en 145 libras Viendo lo que le hizo O'Malley El mismo Volkanovski Había establecido De que Le interesaba una pelea Con Sterling Si le hubiera ganado O'Malley O por lo menos De manera contundente Cosa que no pasó Entonces Ya tiene situaciones De lesiones Que tiene que operarse Ya no se sabe Si quiere revancha Para mí Él pudiera ser Optar por una revancha ¿Por qué no? Pero Ya en este deporte A veces los méritos No importan Si no Lo que tú puedas Ofrecerle al público Y el público No quiere saber mucho De Sterling Así que yo creo que Sterling Si se queda a 135 libras Le toca hacer una fila Bastante larga Y si va a las 145 libras Yo creo que a mucha gente No le va a importar Así que Bueno Esperemos que Sterling Al margen de todo Es un buen peleador Y entiendo que Merece Buenas cosas ¿No? Y es un tipo Que se ha fajado A excepción de aquella vez De como ¿Verdad? Ganó el cinturón Pero son cosas que pasan Esperemos que Se pueda reponer Y que nos siga Brindando Performance dominantes Si es que De aquí a allá Le queda ¿Verdad? Alguito Que entiendo que Si son cosas que pasan Pero A veces Las cosas son Más mentales Que físicas Pero para ti ¿Entiendes que Sterling Lleva ese sugar? Sterling Ciertamente Está en una posición Incómoda ¿Crees que se pueda reponer? Déjalo saber En la caja de comentarios O si dice Salón González El uso nuevamente Con ustedes Y hasta la próxima Hello people Si quieres ganarte Un dinerito extra Hazte miembro De nuestro canal Dándole al botón De unirse Y recibe Todos los bienes Las líneas directas Para los eventos De UFC Us De unirse De unirse De unirse